Ser un automovilista responsable engloba muchas cosas, desde prestar atención a los mínimos detalles antes de subirse al auto, para salvaguardar nuestra integridad física y la de los acompañantes. Al circular por las calles, carreteras o avenidas sabemos que estamos expuestos a correr algún riesgo, una pinchadura de llanta, quedarse sin gasolina, algún problema mecánico, etc. Para garantizar un regreso seguro a casa y que tus viajes los realices de forma tranquila, te decimos cuáles son las herramientas básicas que te pueden ayudar en momentos de premura, cuáles son las más eficaces o las que más necesitas tener en la caja de herramientas de tu auto. Gracias por ver el video.